¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito el ritmo de este guante, pexy señor! ¡Ojo, vale! ¡Para ti! Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su inspiración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, 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 no te digo un adiós, estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sufrir Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón ¡Ay! Estrellita ¡Rico! Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latir recordaré de su reír Su inspiración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad No, 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 no te digo un adiós Estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia sufrir Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón ¡Ay! ¡Rico! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Adiós! La inspiración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad Ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad